Una cosa extraña que hacemos nosotros los cristianos cuando llega un aniversario de la muerte, un aniversario cuando recordamos a alguien que queremos mucho y ya ha pasado así al Padre. Hacemos una cosa muy extraña porque lo llamamos una celebración. Celebramos el día. A ninguna otra cultura, bueno, algunas sí, pero muchas culturas modernas y en la sociedad moderna no se le ocurre poner esas dos palabras o esa palabra junta con esta ocasión. Celebración en el aniversario del fallecimiento de alguien querido. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hacemos desde tiempo ya antiguo. Se decía el Dies Natalis, el día de la Navidad o el día del nacimiento nuevo. Y poco a poco las tumbas cristianas se iban distinguiendo porque ponían dos fechas. Los romanos y los paganos ponían nada más una fecha. ¿Cuántos días o cuántos años vivió una persona, un ser querido? En muchas de esas tumbas uno ve en las inscripciones, vivió 30 años, tres días o cuatro meses y tres días. Pero no ponían la fecha, el día de tránsito. Májima se veía algunas tumbas que ponían, vivió tantos años, meses y días. Y nació una fecha que es después del día del nacimiento. Por los cristianos antiguos empezaron a celebrar el nuevo nacimiento, que es también esa esperanza de la resurrección a la cual nosotros todos nos preparamos. El día que uno sale de este mundo ya se presenta ante el Señor, en esperanza de esa resurrección. Y cuando lo hacen con pura esperanza, que verán la luz de esa resurrección, con pura confianza en frente del juez final, que es Cristo. Bueno, es causa de celebración, no de ansia. No es causa de angustia tampoco. Es una celebración, celebración de fe, de esperanza, de alegría. Y eso es lo que hacemos hoy. Y no hay ningún modo mejor que celebrar esa esperanza, fe y alegría con la Eucaristía. Y la Eucaristía significa eso mismo, dar gracias, acción de gracias. La máxima forma de oración y la máxima acción de gracias que podemos dar hacia el Señor es la Eucaristía. Y eso nos congrega hoy para celebrar esta Eucaristía, recordando y encomendando a nuestro Padre Amando Llorente. Hoy hicimos al mediodía algunos de nosotros que pudimos ir y fuimos al cementerio para recordar y hacer una visita lugar donde está el lugar donde está el Padre Amando Llorente. Saben que estamos empezando, es un largo proceso de buscar la beatificación y eventualmente la caonización del Padre Amando Llorente. Un proceso que dura, no años, pero décadas, muchos años. Y una de las cosas que se tiene que mostrar para que adelante el mismo proceso es lo que llaman pues el fervor y la devoción del pueblo. La forma más antigua y tal vez más singular de mostrar ese fervor es, bueno, que se recuerde el lugar donde está, donde ya es el que celebramos hoy día. Entonces fuimos hoy, espero empezar una nueva tradición, a lo mejor el año entrante lo vamos a hacer más organizado, se me ocurrió nada más ayer, por eso no hubo mucha planificación, pero lo haremos el año entrante con más tiempo y más planificación. Porque en realidad hoy es un día de fiesta para nosotros, para la agrupación. Es un día de fiesta para todos aquellos que conoció al Padre Llorente. Hablamos de, para ese proceso de beatificación, que se necesita saber y mostrar lo que llaman el odoris, o el odor sanctitatis, el olor de la santidad. Y muchas veces escuchando todos aquellos que conocieron al Padre Llorente, pues ese olor es muy vivo, en las memorias, en las experiencias, y sobre todo en las obras del mismo Padre. Hay una frase, una parte del Evangelio que siempre me resuena, empezando, pensando de este día y especialmente hoy en el cementerio, es por sus obras los conocerán. Jesucristo que empieza a hablar del buen pastor, y que habrán otros pastores que toman ese lugar de pastor, pero no son buenos. ¿Y cómo distinguimos los buenos entre los malos? Por sus obras los conoceremos. Cristo mismo le dice eso a los discípulos y al pueblo, que si no creen sus palabras por ser sus palabras, miren sus obras y creen por esas obras, los milagros. Hay una gran obra que está presente aquí, y que es más grande que esta casa, que esas tres letras A-C-U, de la ACU. Es la obra de las familias que están aquí. El Padre Llorente se dedicó mucho a acompañar las familias. Tantos agrupados, que los conoció de edad de jóvenes, no los abandonó luego en la vida, siguió, los siguió en la vida. Los bautizó a sus hijos, los casó a los nietos. Fue muy, muy cercano a la realidad de la familia. Todavía existen los grupos Caná, que él mismo inspiró, y siguen continuando su obra hoy día. Estas son las obras que ayudan ese olor de santidad, que nos deja esa impresión de quién era y lo que es. Esas obras que mantenemos vivas, son también el testimonio de la santidad. Parte de este proceso es poder ya grabar y capturar esas impresiones, porque, bueno, no todas las futuras generaciones de la agrupación van a conocer el Padre Llorente. Yo, pues, me acuerdo, yo que él pasó una vez cuando yo estaba en el colegio, en Belén, y hablando nosotros durante el lunch un día, empezó ahí, claro, creo que todo el mundo sabe, cuando te empieza a hablar, el reloj para. Y nos quedamos, y nos estaba explicando, cuando él estaba en Belén también, de enseñante, y quién le tocó enseñar, y él era un líder de scouts ahí también, cuando estaba en Belén. Y nada, se nos fue el tiempo, ni oímos el timbre para ir otra vez a las clases. Entonces, los profesores empezó a decir, oye, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están aquí los seniors? Nos fueron a buscar los disciplinas y nos encontraron en la cafetería, todo el mundo sentado en una mesa redonda ahí, con el Padre Llorente y todo el mundo ahí. Y ya, bueno, ya algunos de los disciplinadores sabían quién era, y digo, a ver, déjalo, déjalo ahí. Bueno, pasamos una hora, pasó el segundo, ya perdimos la primera clase, y es la segunda, y yo digo, bueno, ya se tiene que, tenemos que ponernos otra vez a clase. Pero bueno, eso es una memoria que tengo de él, y otras ya de Jesuita. Pero claro, nada más una cosa poca e insuficiente. Esa memoria que está aquí presente, la memoria que ustedes tienen, tenemos que compartirla más, tenemos que grabarla y mantenerla en posteridad, porque ese es el recuerdo que vamos a tener, y que presentamos, no solamente hacia el Señor, en esta Eucaristía, pero también eventualmente a la Iglesia, a la Iglesia Universal, y eso es lo que estamos atrevendo a hacer con este proceso. Presentar la vida del Padre Llorente, su obra, su fe, su ejemplo, al mundo entero, a la Iglesia Universal, no solamente de ayer, de hoy, pero también de mañana, la Iglesia de siempre. es como nos ha movido el ejemplo del Padre. Así que esta noche, este día, vamos a recordarlo, y cada año vamos a tener una celebración. Se marca como celebración. Celebración de la vida, celebración de la memoria, y también celebración de esa obra que está en nuestras mismas casas, que está regado por el país, porque otros nos están siguiendo ahora, de los otros capítulos, sea en Washington, Atlanta, o San Juan, y aquí en la misma ciudad de Miami. esa memoria la vamos a perpetuar con nuestra celebración. Una celebración de fe, de esperanza, y sobre todo, de esa confianza en el amor del Señor, el mismo amor que nos mostró, si no por un momento, el Padre Llorente con su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.